Buenas tardes, desde la redacción multimedia del Grupo de Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes del día. El presidente de la República, Ollantomala, recibió en Palacio de Gobierno la antorcha con la llama bolivariana, símbolo de las justas deportivas que se realizarán el próximo sábado 16 en Trujillo. Estos son unos juegos que nos deben hermanar a todos. Lo importante acá es que generemos competencia, promovamos atletas y que esto sea un ejemplo para los niños y escolares, sostuvo el jefe de Estado. La actividad se realizó en el patio de honor de Palacio de Gobierno, donde también estuvo la primera dama, Nadine Heredia. Antes la antorcha pasó por las manos de la alcaldesa Susana Villarán. Los entrenadores de La Voz Perú, Jerry Rivera y Kalimba, llegaron ayer a nuestro país para presenciar los conciertos en vivo del reality musical, junto a sus compañeros Seba Illón y José Luis Rodríguez El Puma. Al ser consultados sobre los personajes Cherry y Kachimba, que los imitan en el especial del humor, ambos se mostraron interesados en participar en alguna de las grabaciones. La Organización de las Naciones Unidas asistió a la comunidad internacional a enviar ayuda por el valor de 301 millones de dólares a Filipinas, donde centenares de miles de víctimas carecen de acceso a alimentos y agua a causa del tifón Haiyan, que dejó más de 10.000 muertos. Las agencias del organismo llamaron a lograr esa cantidad para desarrollar la respuesta de emergencia durante seis meses en el país, mientras la jefa de ayuda humanitaria de la ONU, Valerie Amos, pedía un mayor esfuerzo ante la magnitud de la devastación causada por el tifón. Es momento de dar a conocer la noticia deportiva. Raúl Ruiz Díaz aseguró que un universitario puede ganarle a cualquiera en los playoff. No me importa qué equipo será nuestro rival, estamos en la capacidad de ganarle a cualquiera, pero está muy peleado. En la U pensamos en nosotros, no en los demás. Por eso es que tenemos éxito, afirmó. Sobre su futuro, la pulga dijo que su intención es quedarse en el cuadro crema por lo menos hasta junio. Eso es todo por hoy. No se olvide seguirnos en los portales web de los diarios correo Ojo, Ajay y El Bogón. Además, síganos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Que tengan una buena tarde. Permiso.